Hola amigos y amigas, bienvenidos una vez más a Karen Series Turcas y hoy les traigo un video que vamos a hablar sobre Halit Ergenç en una polémica que está de nuestra querida Bergüzar Korel que estuvo hasta el llanto en Ginnak Yurek las últimas noticias de este delicia turca, también traemos a Tuba Bukustin y los últimos detalles de su capítulo donde participó Call My Manager así que vamos a comenzar, antes no olviden si no se han suscrito al canal suscríbanse y denle a la campanita, también dejen sus comentarios que son muy importantes compartan el video y vean el video hasta el final y bueno pues comenzamos bueno como ustedes saben en el mundo hay una lucha desde hace muchos años sobre el abuso y la fuerza física que se usa hacia las mujeres precisamente entonces aquí hay un caso muy sonado sobre Osan Guben, él es compañero de Halit Ergenç en la serie Babil estuvo, está mejor dicho acusado de haber golpeado durante una hora a su novia 17 años menor que él denis bulutsuz, así que ha hecho la denuncia y se está viendo este caso entonces se anunció que Osan Guben había salido de la serie totalmente de Babil por Star TV así que Halit Ergenç lo encontraron y le empezaron a preguntar sobre esta situación Halit Ergenç les contestó que conocía muy bien a Osan Guben, que lo quería mucho y que seguramente era estas acciones tendrían que tener un sentido y que se iba a lograr la justicia y López sutilmente lo defendió y dijo que nunca había visto en él una actitud agresiva que era totalmente una gran persona, entonces bueno, esto desató una polémica muy grande en Turquía sobre normalizar la violencia, el abuso físico y defender al agresor después Halit Ergenç salió a pedir una disculpa sobre esta declaración dijo que se malinterpretó lo que él trataba de decir y que él estaba enérgicamente en contra de los abusos físicos y la violencia hacia las mujeres y que se sentía muy mal que se haya malinterpretado su mensaje y que él había luchado por mucho tiempo contra estos tipos de abusos y que él siempre ha tenido el concepto que es intolerancia a ese tipo de situaciones y que si Osan Guben era culpable pues que tendría que pagar y bueno pues este caso él ya irá a corte el 21 de enero Osan Guben por esta acusación que hace Denise Bulutsus de hecho hay fotografías, obviamente pues no las puedo poner aquí en YouTube porque si no me cancelaría en el video pero son imágenes muy fuertes como queda esta chica y bueno pues la prensa turca y han informado que el veredicto sería de entre 3 años, 3 años 8 meses hasta 13 años de prisión si se le da la sentencia a este actor Osan Guben sobre la violencia doméstica que le proporcionó a su novia Denise Bulutsus también los turcos o la prensa turca ha dicho sobre Denise Bulutsus que hace un par de años tuvo un altercado con un basquetbolista que ella lo acusó de acoso y que bueno finalmente no se llegó nada en el juzgado pero que había ese antecedente pero bueno eso no tiene nada que ver porque las mujeres podemos vivir muchísimos tipos de diferentes abusos y de diferentes personas y el que se acuse legalmente creo que eso es de valientes así que bueno este caso está muy muy fuerte acá en Turquía y pues me da gusto que Denise Bulutsus fue muy valiente para denunciar porque también en la defensa pues dicen que pues no hay pruebas que no están los videos de la casa que solamente pues están las fotografías de ella y el médico legista pues la atendió cuatro días después de la situación que había pasado entonces bueno esperemos que haya justicia y la verdad se me hace muy pocos años lo que le den y no importa si es actor tiene que pagar las consecuencias de la violencia que ha generado y bueno esto fue la semana pasada y también al día siguiente de toda esta situación Bergusar Corral salió en un video de Instagram pues llorando pero no tenía nada que ver con este tema ella salió porque estaba muy sensible sobre la situación que hay ella lucha con los derechos de los niños y sobre su salud entonces habla que muchos niños de escasos recursos tienen problemas para poder tener los medicamentos de algunas enfermedades crónicas o de enfermedades de cualquier índole así que salió en un video ella muy conmovida y también mencionaba que cuando un equipo de fútbol por ejemplo Beshitas o cualquier equipo Fenerbahce o cualquier generan les piden dinero a la sociedad turca la sociedad turca apoya y decía cómo es posible que cuando hay situaciones como de niños las donaciones sean menores a donar a un equipo de fútbol así esa comparación y bueno pues ella pedía el apoyo del ministro de salud y también del ministro de la familia trabajo y servicios sociales para que apoyaran a estos niños a estos bebés de escasos recursos a que tuvieran su medicamento y pues una vida digna ya que también tienen derecho todos tienen derecho aquí en Turquía a tener buenos servicios de salud bueno eso debería ser así en todo el mundo así que ella pide por estos niños y bueno pues le agarra el sentimiento y decía ella que se sentía avergonzada de respirar o sea que ella pudiera respirar y que muchos bebés o niños pues no pudieran tener la misma suerte de tener pues una salud bien o las medicinas adecuadas para poder salir adelante así que esta fue la situación porque Bergüzar Korel pues salió muy conmovida la prensa turca también mencionaba que a lo mejor era para desviar la atención pero por supuesto que no lo creo Bergüzar siempre ha luchado por los derechos de los niños y bueno pues aquí les traigo a la delicia turca que tanto tantos fans tiene y pues les traigo una nota muy buena así que vamos a empezar CNN Turquía ha sacado una nota hace un par de días sobre la popularidad que tiene en Ginnak Yurek ¿dónde creen? en España en Ginnak Yurek el más querido en España un referente de los actores turcos así que hicieron una encuesta y nos mencionaban que él era más popular todavía que Ulaştuna Akin Akinosu y el 69% de los encuestados preferían a Enginnak Yurek en España así que también mencionan sus éxitos como Cara para Ash o que culpa tiene Fatma el impacto que tuvo en España por supuesto positivamente y que se han pasado varias veces estas series y que han tenido el mismo éxito contundente y tienen un impacto también Tuba Bukuston nos mencionan en esta en esta nota Iberian Saat y bueno pues esta es la nota de nuestro querido Enginnak Yurek y también pues ya está el primer avance de la segunda temporada de Sefirin Kuzu así que todas las fans ya están súper contentas porque ya muy pronto ya llega septiembre y por supuesto inicia la segunda temporada de Sefirin Kuzu Star TV ha hecho varias publicidad para las nuevas temporadas de las series y bueno pues Enginnak Yurek por supuesto estuvo presente y también les quería yo platicar sobre que muchos fans alrededor del mundo están recibiendo por fin en sus manos el libro de silencio así que les mando muchos saludos y también muy pronto vamos a traer una nota de unos fans españoles las sultanas por ahí que van a recibir sus libros de silencio así que me van a pasar las fotos y vamos a estar aquí presumiendo la felicidad de este club de fans de España que les mando un saludo muy fuerte así que bueno pues esto es todo por hoy de Enginnak Yurek y vamos a comenzar con nuestra querida Tuva Byukuston bueno esta semana se estrenó la serie Call My Manager donde en el primer episodio aparece Tuva Byukuston así que bueno pues fue un capítulo muy bueno con su participación como siempre magistral de nuestra querida Tuva Byukuston y bueno hubo bastantes críticas hacia la serie en general hay temas muy interesantes en esta serie y bueno la nota que leí le daba una crítica regular pero muy mala en el aspecto de que decía según este periodista que no tenía que nada que ver con Turquía este tipo de formato o esta serie que se está repitiendo o sea que está inspirada en otra serie y que no tenía nada que ver con lo que representan los actores en Turquía bueno esa fue la opinión de un periodista pero en general estuvo muy buenas críticas la actuación de Tuva Byukuston y en el tercer capítulo va a estar Shatay Olusoy así que vamos a estar al pendiente de esta de esta serie y bueno pues muchísimas felicidades por Tuva Byukuston que recibió muy buena crítica por su actuación y su participación en la serie Call My Manager y bueno pues ella sigue muy activa en sus redes sociales con su arte así que vamos a seguir esperando nuevos proyectos de esta divina después de haber vivido varios momentos de frustración con la prensa turca por sobre su vida personal pero ella se ve radiante se ve feliz llena de vida y llena de talento así que bueno hemos llegado al final del video les agradezco con el alma que se hayan quedado si llegaron hasta acá les quiero agradecer con el alma nos estamos viendo muy pronto recuerden que me pueden seguir en mis redes sociales instagram mexicana en turquía facebook karen mexicana en turquía y twitter mexicana en turquía donde también ahí los tengo informados y les hablo sobre turquía en general y bueno les agradezco de corazón que hayan estado aquí cuídense mucho que tengan excelente viernes y les mando un besito muy fuerte y un abrazo con toda mi alma hasta pronto lo you lo you shoot as Gracias por ver el video.